Bienvenidos a un nuevo día, ¿cómo están muchachos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué esperamos en este día de concierto? Ah, muchas sorpresas. A mí primeramente me encanta que mi familia está junta. No es lo más fácil de hacer, pero estamos aquí para honrar a mi papá y a Jenny y van a sentir a Jenny y también van a sentir a una familia con mucho talento dando lo mejor de sí. Y con la gente que está aquí en la cola allá afuera desde muy temprana. ¿Cómo se siente ustedes que después de siete años la gente sigue recordando a Jenny con el mismo entusiasmo? Es un honor, creo que ella sembró mucho amor, incluso la familia ha sembrado mucho amor y todos tienen sus fanáticos y seguidores y ahora están aquí para apoyarlos a todos y es muy bonito ver a esos fanáticos, que ellos también se unan. ¿Todos van a estar cantando? Sí, todos vamos a estar cantando, cada quien va a hacer su show. Aquí van a ser un show especial, algo muy especial para su papá, para Jenny y para toda la gente que nos acompaña el día 7 de diciembre en el Dolby Theater. Va a estar buenísima la cosa, todos invitados. No, Pedro, que eso no es un honor. No, pues ya nos están oyendo aquí de ellos. Todos vamos a cantar algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer cosas bonitas para la gente. Es un recuerdo muy grande, un recuerdo muy grande que toda la gente que vaya es un evento para la historia. Y Lupillo está debutando de reportero. Aquí tenemos una pregunta de Chucky, ¿cómo te digo? ¿Fueres el chisme en el Raycon? ¡Ven a ser! No se crean, muchas gracias. Gracias. Estamos aquí jugando. Estamos muy contentos de estar aquí, la verdad, qué bueno que vinieron. Qué bueno que están aquí en este día tan especial porque para agarrarnos a los que estamos aquí juntos ahorita va a estar muy difícil. Entonces a toda la gente pues le damos las gracias allí, a toda la gente que invitarlos el día 7 de diciembre ahí en el Dolby Theater donde va a ser un show muy especial, un show muy bonito. Ojalá todos los medios lleguen también para que vean qué pasa y pues ahí vamos a estar echándole ganas. ¿Y tú cómo te sientes, Jackie? Me siento bien... I'm excited. I'm excited y contenta de estar con mi familia. Oye, hace cerca año nuevo, Navidad y todo eso, ¿algún ritual o algo que lleve para la buena suerte? ¿Por acá? No. ¿Se ponen chones rojos? Sí, yo sí. ¿Saben de esos chones, mamá? No, sí, al revés. ¡No! Para pillar todas las malas vibras. ¿No son los que se ven limpios? Pues sí, claro. ¿Rosy, por acá? Yo no quiero hablar de mis calzones en frente de mi papá y mis hermanos. Bueno, pero en frente del público sí. Con ellos sí. Porque no, no, si ellos están... No, no tengo rituales, la verdad. Quiero estar en familia, quiero comer a gusto, quiero celebrar, darle gracias a Dios por todas las bendiciones y empezar un año positivo. Rosy, se acerca el lancemento de esa enorme canción de Jenny. ¿Cómo te sientes? Estamos muy entusiasmados. Estoy rota entre si me gusta más la de banda o la de mariachi porque la de mariachi está buenísima. Le doy gracias a Juan que ha trabajado tanto en esa canción específicamente. Estamos trabajando el video que va a ser muy, muy especial. Va a causar un movimiento entre las mujeres. O sea, esa Jenny muerta que viene, esa que conocemos, la de los ovarios, vuelve con esa canción. ¿Ya tienen la locación? ¿Cuánto? ¿Ya tienen la locación? ¿Del video? Siempre lo hacemos en México y acá, igual, vamos a estar en México. Sí, pero no les digas para que vayan, porque si les dices ahorita ya no van a ir. No les dije la ciudad. No, no les dije. Si era de México. Entra, entre. De allá y acá. Vamos a ver quién hace la mejor nota. Porque se van a sacar más canciones, ¿no? ¿Dos o tres este día tienen pensado? Es todo un disco. Estamos planeando todo un disco inédito casi de Jenny. Pero sí, vamos a ir poco a poco. Lo queremos hacer, que cada canción tenga su momento. Que la gente se la saboree y ya después puedan hacer el disco. En verdad, el encargado del disco es Juan. ¿Qué nos dices, Juan? ¿Me puede decir más? Estoy solo aquí, así que no me voy a encontrar. No, este... El video se va a grabar en la Ciudad de México. Invitamos a Geraldine Bazán para que fuera la protagonista del video. ¡Wow, ¿verdad? Pero no está confirmado. No, pero la dije invitada. Entonces, estamos esperando la respuesta de ella. Ojalá que sepa. Para que ya se den idea de... Sí, un video muy fuerte empoderando a la mujer. Es un tema muy especial. El día del evento van a poder escuchar, creo, dos temas nuevos de Jenny. Creo que mi sobrina Jackie va a cantar uno. El de Armando Clave. Y creo que lo voy a cantar. Que me estén cantando, junto con la voz de Jenny. Entonces, aquí se acaba la cuenta. Y diferentes proyectos, diferentes cosas muy chidas. Y sí, la verdad, es difícil organizar algo así. Porque tenemos personalidades muy especiales y carácteres muy fuertes. Gracias. Pero, este... Estamos haciendo lo mejor para que salgan. Gracias. Gustavo, ¿y cómo está tu intervención en la comunicación? Pues vamos a hacer unas canciones. Vamos a dar un especial para el Papa, ¿no? Cada quien va a cantar un día especial. En honor de celebrar a él por su trayectoria. Pero, más importante, vamos a celebrar también los 50 años de Jenny. Cada quien va a hacer algo para Jenny también. Y cada quien va a cantar sus canciones, su estilo. No les vamos a decir cómo va a estar. Nomás una poquita que cada uno va a tener su tiempo para hacerle el homenaje a mi papá, a la Jenny. También para todo el pueblo cantando, que a mi papá nos gusta hacer. ¿Y yo te voy a cantar un pedacito para mi papá? De la canción va a ser una sorpresa.